Estamos en uno de los ambigüarios gastronómicos más destacados de aquí de Extremadura, concretamente realmente lejos, donde las bodegas Marcelino Díaz elaboran uno de los grandes cabas que se comercializan en España. Vamos a conocer a su propietario y para que nos explique cuáles han sido sus secretos para llegar a este nivel de calidad. Puerta Palma es un edificio existente justo a la orilla del río Guadiana. Como los vinos que comercializamos son de nación de origen, pues nada mejor que elegir un nombre que ya estaba hecho en la ciudad de Badajoz, que es la Puerta de Palma, por la cual se entraba a Badajoz proveniente de Portugal. Como todas las cosas, sobre todo Benicio, tienen sus dificultades. Aplicar la teoría que conocías a la práctica pues lleva un tiempo y primero estamos dentro del caba, después nos dicen que no tenemos que ir del caba, tenemos que pleitear, volvemos a estar en el caba, que nunca dejamos de estarlo. En fin, siempre hay dificultades. Significa el haber iniciado un proceso que hoy parece fácil, que hoy se, bueno, parece que se da por sentado, pero en aquel entonces, en Extremadura y en Alemania lejos no, se elaboraba vino, se elaboraba mucho vino, pero prácticamente no había vino embotellado ninguno. Era un mundo de graneles. Por lo tanto, el iniciar la producción de un vino tan específico como es el caba, que hace dos orientaciones, pues se puso de la nada al todo, ¿no? Aquí esto era un mar de pardina, de la variedad pardina, parda pardina o galletana. Y, como te he dicho, pues elaboraba vino blanco, una gran parte iba para destilación y el resto para mezclar con tintos en los mercados del norte de España. Fundamentalmente fue el conocimiento que teníamos como ingeniero agrónomo, como graduado superior en viticultura y tecnología, conocíamos la teoría de cómo elaborar el caba. Tuvimos la suerte de que en el año 70 y en el 71 viajáramos a la adornida Noia, en Barcelona, a conocer bodegas en viajes de práctica de la escuela y del curso posadoado y allí me entusiasmé. Aquí descubrí ese mundo maravilloso del caba, de esas bodegas tan bonitas, de esos guiñedos tan preciosos, de esas etiquetas, de ese producto tan bueno como es el caba. En el 83, dos años después, decidimos hacer el caba, puesto que se podía hacer en aquel entonces en toda la geografía española. En un principio hemos empezado siempre con la macabeo, que era la que teníamos. Después se han ido incorporando otras variedades, como bueno, con la agamacha en los rosados, que también ha existido desde un principio, y ahora pues tenemos estas otras, como son la... el Sabelo y la Parellada. El objetivo es desarrollar el negocio, abrir mercados, mientras más mejor, y bueno, pues con este producto tan bueno que tenemos, pues tratar de, digamos, de desarrollar económicamente la empresa, ¿no? El primer objetivo es que esa Extremadura era la segunda productora de vinos de España y cuando queríamos tener un vino de calidad, teníamos que tomar un vino de otra generación de origen. O cuando queríamos un Jerez, pues había que hacer un Jerez, porque cuando teníamos un vino espumoso, pues teníamos que acudir a un caba de fuera. Es decir, mal vendíamos nuestros productos y, sin embargo, teníamos que pagar por productos de calidad. Pues el primer objetivo es que haya un autoconsumo de vinos de calidad producidos en Extremadura. Nuestro objetivo actual es dar una oferta a los mercados de calidad, algo diferente dentro del mundo del cava. Es decir, con una personalidad diferente, que sea nuestra personalidad y la personalidad de los cabas de los vinos de Amén. Es decir, nuestros cabas pensamos que son más asequibles al paladar de los consumidores en general. No tiene tanta energía ácida como lo puede haber en Cataluña o como lo puede haber en España. Yo creo que queda todavía por hacer tanto en bodega, en bodega, en calidades, mientras más indaguemos en elaborar mejores vinos base, que es fundamental, luego el resto lo hace el método tradicional, la crianza de nueve, dieciocho, treinta meses. Bueno, pues ya hemos conocido un poco más a Marcelino Díaz, el propietario. Así que ahora nos va a enseñar cuáles son las diferentes tipologías de cabas que desarrollan. Los cabas que comercializamos, todos ellos bajo la marca Puerta Palma, tienen diferentes tipos y crianzas y demás. Los primeros que sacamos fueron los Puerta Palma Brut. En estándar siempre hemos hecho Brut y Brut Nature, nunca hemos entrado en semis ni en secos. Junta a la gama habitual de Puerta Palma Brut, los reservas Brut Nature y reserva Van der Linde, hemos sacado recientemente una colección de viñedos que titulamos Viñedos de Almendralejo, que es el nombre que la denominación de origen concede a la zona de producción de vinos Cava en Extremadura. Uno es el Brut Rosé que sacamos en noviembre y que lo tenemos agotado porque ha tenido una aceptación muy grande en el mercado. Hemos sacado recientemente un extra Brut y tenemos este reserva Brut Nature que es un caba con 18 meses de crianza en barriga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!